Hola chicos, hoy voy a cantar Kikikiyomi. Hola chicos, hoy voy a cantar Kikiyomi. 4 más 4 Kikiyomi, 5 más 5 Kikiyomi, 6 más 6 Kikiyomi, más Kikiyomi. No mires a otras chicas, ya tú eres mío, mío. No hables con otras chicas, ya yo soy tuya, soy tuya. Por favor, cuando me ni quede, jure prometer. Que tú no vas a dejar mi sonar en casa. 1, 2, 3, te acercas a mí, cierro mis ojos, tocas mis suaves mejillas. 5 más 5 Kikiyomi, 6 más 5 Kikiyomi. Es que yo me, no me iré soltán, chicas, pero...